Música Se supone que yo iba allí para probar el 7500 porque era la primera vez que lo nadamos y para saber mis ideas para cambiar a su ropa y nada, fui tirano todo el rato y al final me despegué del truco y llegué primera por lo que tenía en clasificación para la derecha En realidad bastante bien lo que al final me faltó un poco de fuerza y ahí fue donde me cogieron porque en la salida ya me vi primera y entonces fui tirando toda la carrera y al empezar demasiado rápido los últimos 500 metros ellas apretaron y yo no pude seguir el ritmo y así quedé quinta Música 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 Pues ahora vamos a Canadá a Nispan un canal que sale del Niagra y es el campeonato del Mundo Junior que es el primero que se hace y vamos a nadar 7500 también son tres vueltas grandes y conmigo se vienen Antonio Arroyo y Jordi Boch que vamos a nadar del relevo de 3,4 kilómetros y Carmen Herradón que es nada como infantil 5 kilómetros Música 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 Música